Muchas gracias, diputado Roberto Herales. Yo aplaudo mucho y quise tomar la tribuna a nombre de mis compañeros diputados por lo siguiente. Lo que estamos presenciando en este momento no es un tema menor, como bien dice el diputado Villator. Yo reconozco y aplaudo mucho la madurez política del diputado Roberto Herales de permitir, número uno, que todos nos involucremos. Queremos escuchar las otras voces porque al final muchos de los que estamos aquí no somos abogados, no somos maestros en el tema, pero queremos hacer nuestro mejor esfuerzo y sobre todo dejar huella en Quintana Roo, hacer las cosas bien. Me llama mucho la atención y por eso es mi participación. Y es aquí la importancia de que los quintanarruenses presten atención a lo que estamos a punto de hacer los diputados en cuanto a este tema. Se acaban de ir los ayuntamientos o las autoridades que dirigían los ayuntamientos y en varios municipios de Quintana Roo ni siquiera hubo una entrega a recepción, hubo un saqueo. Hubo actos de verdad de sinvergüenzas que pareciera que en un acto de sabotaje para quienes están llegando decidieron llevarse todo. Desaparecer bienes, desaparecer vehículos, no entregar actas de cabildo, formatear computadoras, decir que se lo robaron, que le robaron información y que no lo pueden entregar. Y ojo, ojo, aquí yo pido inmediata atención de la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva. No puede ser posible que ante los ojos de todos los quintanarruenses, quienes se supone que estaban al frente de los municipios para cuidar a sus ciudadanos, terminaron siendo unos ladrones y no les pase nada. Eso no puede ser. No puede seguir ocurriendo aquí en Quintana Roo. Yo le decía aquí al diputado Roberto Orales en su momento que la importancia de esta modificación es precisamente evitar a toda costa estos actos que hoy, repito, estén gozando de impunidad, de tranquilidad, quien decidió desfalcar las arcas municipales en muchos municipios y no es que en todos aquí en Quintana Roo. Eso no puede seguir así. No lo podemos permitir porque ojo, quienes se salieron y dañaron instalaciones, desaparecieron actas, desaparecieron cuentas bancarias, no están dañando a quienes entran. Están dañando a todos los quintanarruenses, están dañando a todos los ciudadanos porque es nuestro dinero, porque ellos únicamente les hemos dado la confianza para ser administradores. No son dueños de absolutamente nada de lo que hoy se han llevado. Así que, repito, atención de la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva y por supuesto del auditor superior del Estado. Lo que estamos presenciando aquí en Quintana Roo no tiene nombre. Muchas gracias. Muchas gracias.